¡Hola y hola! Bienvenidos a un episodio más de Waddling to the Top, Battle Stadium Double Series, en el cual nos divertiremos y aprenderemos un poco viviendo las aventuras que nos toque pasar en el Battle Stadium. Antes de comenzar el episodio de hoy chicos, pues tengo algo importante que decirles, y es relacionado al directo, bueno, tal vez porque ya hayan visto el directo del día de ayer de Paul en su página de Facebook Gaming. Probablemente ya sea en contexto, pero para los que no, pues déjenme hacer un pequeño recap rapidito. Igualmente les voy a dejar el enlace al video en la descripción, bueno, en los comentarios más bien, para que ustedes también lo revisen después y entren en mejor detalle. Pero para contextualizarlos de manera rápida, ustedes ya sabrán, hay un torneo que se llama la Players Cup, el cual básicamente es el mundial, para muchos, el mundial de este año, dado en forma en línea. Dado que no se pudo llevar a cabo el mundial por la crisis sanitaria, pero el punto no es tanto ese, sino el torneo invitacional que iba a haber previo a este evento. Bueno, pues iba a haber un torneo invitacional en el cual TPC o The Pokémon Company International iba a elegir a 8 jugadores de alrededor del mundo que cumplan la criteria de ser campeones anteriores. No especificaron de qué, pero entre ellos, pues naturalmente se esperaba, tal vez, si no es mismo a Paul, que es campeón mundial del 2018. Tal vez esperábamos ver a otros de los grandes jugadores que hay de la región que también han o bien campeonado o llegado a instancias muy altas en torneos importantes como los intercontinentales o International Championships, que se conocen así. Como para tener al menos un representante latino entre estos 8 jugadores, lo cual, bueno, sería tal vez lo más justo, ¿no verdad? Pero ese no fue el caso. No hay ningún representante latino entre estos 8 jugadores y esto es algo que ha molestado a muchos jugadores de alto nivel en la región, incluyéndome, que, bueno, nos hayan básicamente excluido de esa manera tan injusta, ya teniendo una trayectoria desde el 2015 prácticamente hasta la fecha actual en el circuito oficial latinoamérica, ya teniendo esa presencia desde ese entonces y teniendo varios logros entre ellos, los cuales, pues, naturalmente destacan más los de Paul, así que, por ende, lo justo hubiese sido que al menos a él lo invitaran, pero no fue tomada en cuenta en Latinoamérica en lo absoluto en esto. Entonces, Paul hizo un directo especial el día de ayer, más bien la introducción del mismo, en el cual mencionó que va a hacer una carta de... una carta no exactamente en quejas, sino más bien en señal de protesta hacia TPCI y lo que está haciendo respecto a esto, porque al menos en esta última semana ha cometido ya con esta la segunda... el segundo gran error que ha hecho. El primero fue separar al circuito de Asia-Pacífico, quitar básicamente a todo lo que no sea Oceanía y Nueva Zelanda de ese circuito y dejarlos por separado a los demás. Y ahora este tema del invitacional previo a la Players' Cup, en el cual, pues, Latinoamérica fue excluido y sobra decir que también Asia-Pacífico fue excluido de ello también. Entonces, Paul va a hacer una carta como el representante más grande de la región, tal vez, por lo menos, a él lo puedan escuchar, en el cual, pues, se estará detallando todos los puntos a aclarar y también a protestar respecto a todo esto hacia TPCI. Naturalmente, de una forma formal, no es nada vulgar ni nada por qué estilo. Y esta carta será enviada y también hecha pública. Entonces, cuando eso suceda, en Twitter, pues, les agradezco una de las cosas que nos pidió Paul a todos, y de hecho es la razón por la cual está este pequeño hashtag aquí debajo en este momento, hashtag LatinMatters. Cuando esta carta sea pública, o cualquier otro anuncio de Paul sea público respecto al tema, démosle nuestro apoyo. Todos vayamos a Twitter, demos un tweet o un retweet a ello con hashtag LatinMatters, algún comentario, ustedes son hashtag LatinMatters. De tal manera que vean que Latinoamérica tiene esa voz, tiene esa presencia, quiere protestar de una manera pacífica contra ello y que, con suerte, la región, pues, sea tomada en cuenta en una futura ocasión y ya no nos tengan tan excluidos de ciertas cosillas, porque toda la vida, desde que esto ha iniciado, Latinoamérica siempre ha tenido este pequeño problemita en el que se siente que es como que el patito feo de TPCI. Entonces, son cosas que hay que cambiar. Naturalmente, pues, la mejor manera también, como lo mencionó él incluso, y se los vuelvo a decir por acá también, es una de las mejores maneras de protesta de todo esto también, es simplemente mejorar nuestro nivel como región y, pues, hacernos con varios títulos de Majors en el extranjero. Hay muchos jugadores que ya han tenido esa oportunidad y que ya han conseguido posiciones muy altas en los Majors internacionales y no hay razón alguna por cuáles ellos sean los únicos o sea la última vez que esto se vea. Todos podemos seguir mejorando como región y, al menos en este momento, ya, pues, sin intención de sonar como la gran cosa, al menos en este momento ya tienen ustedes también dos recursos, tres recursos grandes de creadores de contenido. Nos tienen a Paul, me tienen a mí y otros chicos más que también estén creando contenido a diario para justamente mejorar el nivel de la región. Entonces, estas son cosillas que antes nosotros no teníamos. O sea, los que iniciamos años, años atrás, no teníamos este privilegio, por así decirlo, de poder ver a alguien en nuestra propia lengua explicándonos en detalle las cosas y demás. Entonces, en este momento ya lo hay. Todos ustedes tienen a disposición esto. Aprovechenlo, entrenen y mejoren, sigan practicando y sigan mejorando su nivel. Por el lado nuestro, como creadores de contenido, seguiremos dándole todas las herramientas necesarias para que ustedes, pues, sigan incrementando su nivel como región, especialmente si recién están comenzando, si están en un nivel intermedio. A los jugadores experimentados no va tanto esto porque, naturalmente, ya un jugador experimentado, pues, siempre suele buscar las cosas a su manera. Pero, igualmente, si te es útil siendo un jugador experimentado, pues, creo que está de más decir que estoy muy contento por ello. Entonces, nada, pues, chicos. Practiquen y demuestren su mejor nivel en todo aspecto internacional que tengan. Como les digo, esto es algo que antes no teníamos. Todos teníamos que, básicamente, estar buscando recursos en otras lenguas. A mí, en lo personal, nunca me gustó estar viendo recursos de otro lado, entonces, jamás estuve viendo ningún creador de contenido. Todo me tocó a las malas aprenderlo, por así decirlo. Entonces, todo ese conocimiento quiero pasárselo a ustedes. Paul, por igual, tiene esa misma meta. Entonces, apóyennos con eso. La mejor forma de protesta es demostrarles el nivel. Y Latinoamérica ya ha demostrado de sobre en incontables ocasiones que sí lo tiene. Entonces, no es algo que tiene por qué detenerse ahí. Y siempre, como digo, se pueden hacer las cosas mucho mejor. Entonces, nada, pues, chicos. Estén atentos a ello. Y, como ya saben, cualquier novedad que haya en la siguiente semana respecto al tema, vamos todos a Twitter con hashtag LatinMatters. A dar un comentario al post en el que sea respectivo o a dar un retweet respectivamente con este hashtag. Entonces, ya dicho eso, pues, vamos nosotros en este momento, ahora sí, a partir a lo habitual. Vamos a ver cómo partimos en el ladder. El día de ayer tuvimos también un stream interesante en Twitch. Primer stream por allá. Al principio nos fue ok y luego nos fue muy mal. Pero eventualmente nos logramos recuperar y meternos otra vez dentro del top 100. Entonces, vamos a ver qué sale el día de hoy. Vamos a continuar con el mismo equipo. Ya son... Y este es uno de los últimos episodios de este equipo. Tenemos aquí el día lunes y tenemos el día martes también. Y ya ahí se estaría jubilando este equipo porque se nos viene el DLC. Y viene algo muy especial que se les va a anunciar, si no es esta misma noche, es el día de mañana. Así que, ojo con eso, chicos. Estén atentos al directo de Paul esta noche. Algo muy interesante se le ha revelado. Y obviamente pues también estará Aaron Cybertron Sang en el directo de él. Entonces, fijo, la pasarán un buen rato. Entonces, bien, vamos a ver. Ahora tenemos un approach de Tyranitar X. Con Dradapult 2X, Rotom e Incineroar. Ok. Una formación relativamente standard. ¿Cómo podríamos partir aquí? Podría ser Tyranitar Rotom, tal vez. Pero si este Dradapult es... Si este Dradapult resulta ser... Se me va. Ah, no, perdón. Dradapult no. Si el Excineroar resulta ser Mold Breaker, pues rip. Entonces, creo que vamos a la Segura nomás con un Cinderisto X. Tal vez no sea más conveniente tener al Rotom atrás. Me es debatible si llevará el Rillum. Yo creo que lo voy a llevar solamente por el posible... Así, la posible cobertura hacia un Earthquake del Excadrill. Caso que resulte tener Earthquake. De ahí, pues, creo que podría ayudar a manejar también al Rotom y al Tyranitar. El propio Excadrill incluso a este cierto punto. Así que vamos a ver cómo sale esto. Bien, entonces tenemos ahí a Dradapult X... Oh, de hecho es Dradapult X. Aún no me aprendo bien los caracteres de Excadrill. Tengo que practicar un poco más mi japonés. Bien, entonces vamos a ver. Tenemos Dradapult X turno 1. Bueno, me parece que a este chico ya lo enfrentamos el día de ayer. Y casualmente había hecho lo mismo. No está en mis mejores deseos hacer un... Follow me en este momento. Tal vez deba hacer Max Earthstream y presionar con Jawn. Creo que eso estaría en mis mejores deseos. Vamos a ver. Vamos a ver. Él podría estar haciendo Max por igual en este momento. Pero es incierto si él haga Jawn o si haga Protect nada más con el Torx. Puede hacer Follow me también. Creo que el escenario más favorable para mí sería en el que él haga Follow me junto a, no sé, Max Phantasm tal vez. Creo que ese podría ser el escenario más favorable para mí. Vamos a ver cómo decide proceder. Él no creo que haga Max Warwind en este momento dado que lo puedo redireccionar. Entonces estaríamos viendo tal vez un Max Phantasm. O un propio Max Earthstream, caso que él quiera emparejar la velocidad del Cinderace. Ya que creo que es bastante claro que se viene un Max Earthstream por el lado nuestro. Obvio también estaría la opción de tener Max Steel Spec. Que es algo que sigo considerando en el Cinderace. En lugar de la cobertura Fighting Type. Aún no he tenido la oportunidad de probarlo. Pero es algo que me llama mucho la atención. Justamente por los escenarios en los que hay Togekis. Además los Defense Boost no vienen nada mal. Y efectivamente vamos a ver Max Phantasm en turno 1. No vemos redirección. Entonces podríamos estar viendo Jaune en este momento por parte del Togekis. Podríamos estar viendo Jaune. Y es Light for Dradapult, ok. Airstream pues va a conectar. Entonces en el siguiente turno vamos a ser más veloces que este Dradapult. Sin embargo, el Togekis también nos podría estar condicionando con el Jaune a nosotros. Es algo que podríamos estar viendo. Veamos que decide hacer. Nosotros vamos a conectar el Jaune en este Togekis. Perdón, este Dradapult. Y el Togekis también como va por el Jaune. Ok. Entonces esto va a ser un pequeño Mind Game. Básicamente estamos condicionando nuestros respectivos Dynamax en este momento. De si retirarlos o no. El tema es que tan relevante es Sin Race en este momento. Podría simplemente mandar a... ¿A quién podría mandar en este momento? Al Incinero en el lugar del Dradapult tal vez. Yo creo que no habría mayor problema si es que el Sind Race se mueve en este momento. Y nos vamos a dormir en el siguiente turno. Claro, podría estar equivocado. Porque me tenta mucho ir atrás de este Togekis en este momento. Con Max, Flurry, Dasen, Gleam. Que debería ser un Knockout tal vez. Ok, creo que vamos a hacer eso. Creo que vamos a hacer eso. Aunque creo que eso no suele Follow Me. Ok, ya lo ha retirado el Dradapult. No quiere que se le duerme. Está bien. ¿Puede que entre el Tyranitar entonces? Ok, no sé qué sea eso. Ok, es Tyranitar. Ya, entonces. Veamos qué sucede en este momento. Vamos a conectar el Max Flurry. Ok, se fue al Follow Me. Está bien. Vamos a conectar el Max Flurry en este Togekis. Va a ser un daño bastante grande. Y veamos cómo responde el Togekis de él. Oh, wow. Eso es casi un Knockout. Ok. Me tentaba bastante ir por el High Jump Kick en el Togekis rival. No voy a mentir eso. Oh, eso es Kiberi. Kiberi Togekis, ok. Pero sí, me tentaba bastante ir por el... Me tentaba mucho ir por el Dasen Gleam o por el mismo High Jump Kick directamente en el slot del Dradapult. Prediciendo el posible Tyranitar, pero era una jugada muy, muy arriesgada. Y hasta ciertos puntos se podría decir inclusive innecesaria. Entonces, en este momento... Nada, pues simplemente voy a hacer hard switch hacia el monito, tal vez. Están mis mejores deseos hacer eso. Yo creo que sí. Y bueno, el Sin Race, pues si cae, ni modo. Ya hizo todo lo que tenía que hacer, me parece. Necesitaba ese daño en Togekis. Por eso es que lo dejé allí. A diferencia del que sí retiro al Dradapult. Teniendo el Jaune encima. Para los que no sepan y tal vez se pregunten por qué no uses Safeguard. Safeguard es un movimiento que si lo uses antes de que el Jaune user haga Jaune... Entonces sí vas a prevenir el Slip respectivo. Pero si lo haces después de que te han conectado al Jaune... Igualmente te vas a dormir al siguiente turno. Bien, entonces vamos a ver a Syndrae Sky. Lo cual está bien, supongo. Nos despeja el slot hacia tanto el Togekis como el Rotom. En ese momento voy a mandar el Rotom. Entonces, esto debería ser Thunderbolt Woodhammer. Un knockout limpio en ambos. Pero, 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 déjenme revisar. Nada más que por cosas de la vida no tenga mal puestos los Ibis en este Rotom. Ya una vez me pasó. Ya, entonces solamente confirmando eso sí. Entonces el Rotom sí es más veloz. Solo por si acaso. Me tenta mucho ir por el Hydro Pump en este Togekis. Esperando el Switch hacia el Excadrill. Me tenta mucho hacerlo. Pero es arriesgarme un posible Miss. Es arriesgarme un posible Miss. Y creo que eso podría costarme. Entonces, mejor vamos nomás a la Segura. Ok, yo de hecho voy a hacer Air Slash. Aquí podría haber un Flinch. Eso no es algo que evalué. Eso no es algo que evalué. Esperemos que sí se mueva el Monito. Esperemos que sí se mueva. Vamos a ver, Monito, por favor, conecta el Woodhammer. Hoy no sé. Retrocede. Ok. Hoy, eso es un Critical Hit, creo. Hoy no, Flinch y Critical Hit en el Monito. Qué mal. Bien. Eso cambia mucho el panorama del juego en este momento. Mucho, pero mucho lo cambia a su favor. Necesitamos que ese Woodhammer conectara. Eso era un Knockout totalmente asegurado en este Tyraniter. Vamos a ver qué sucede. Ahora él debería estar mandando a X-Carrile si lo tiene atrás. No esperaba que ese Togekis fuese más veloz. La verdad, no lo esperaba. Supongo que no hay de otra que en este momento mandar el Nasty Plot y... No le quiero mandar ni Dasengleam ni Hydropon juntos en este momento. Puesto que... Si yo hago Nasty Plot entre Dasengleam y Yaun y Hydropon para el siguiente turno ya debería ser suficiente. Supongo que me toca apostarle a esa opción y buscar el... Yaun, tal vez. El tema es que ni siquiera estoy en rango de Citrus Berry. Sí, va a ser Phantom Force nomás. Está bien. Es su Wincon, supongo. Vamos a hacer Nasty Plot. Veamos cuánto quita este Rock Slade del Tyraniter. Quitó bastante en el Rotom. Pero el Critical Hit en el Relebum fue muy innecesario. Ok. ¿Es otro Critical Hit? Wow. Ok, eso es Choice Van Tyraniter. Eso tiene que ser Choice Van Tyraniter. Ay, pero de verdad que mal. Este Tyraniter no debería estar aquí. Pero estoy... Por ese daño estoy casi seguro que estos Choice Van Tyraniter. Ni modo, pues entonces chicos. Ya aquí Rip. No, la hizo totalmente. Y ahora va a cambiar simplemente por X-Carrile me imagino. Sí, eso es X-Carrile. Sí tenía X-Carrile atrás, que era algo que se veía venir. No es Mall Breaker tampoco. Se simplemente lo mandó para mostrar qué Pokémon tenía atrás. Pero está bien, GG es a nuestro oponente. Lamentablemente son cosas que suelen suceder. O de repente un flinch o algo. Pero son cosas a las que uno mismo se expone y yo mismo pague por ello. Por exponerme a ese escenario. Pero ese Crit Flinch de paso simplemente es algo muy japonés. Vamos a ver. ¿Será que nos permite ver su equipo? Yo creo que no. No, no nos permite ver su equipo. Pero yo estoy casi seguro que eso es Choice Van Tyraniter. Aún así, sin el Credical Hit, el monito sí sobrevivía el Rock Slide. Pero ya en esa posición creo que igualmente no hubiese habido nada que hacer después del flinch. Se necesitaba que el monito se mueva para que conecte también el Wood Hammer en ese Tyraniter. Y pues partir por allí. Entonces, ya en ese escenario que hubiesen quedado el Togekiss y el Rotom contra el Dranapult y el Excadrill. Y ahí sí se hacía. Ahí sí se hacía. Especialmente partiendo porque el Excadrill no era, bueno, no era Mold Breaker. Y también si conectaba el Wood Hammer en el Tyraniter, el Tyraniter no hubiese conectado el Rock Slide en el Rotom. Y por ende también el Rotom hubiese estado más saludable. Entonces era algo tan simple ahí como hacer Nasty Plot Down. No Follow Me, sino Nasty Plot Down. Para poner tal vez a dormir a ese Excadrill en el siguiente turno. O al menos presionarlo con eso mientras el Rotom iba por el Nasty Plot. Esperando el Phantom Force del Dranapult. Y al siguiente turno ya puedes ir simplemente por el Thunderbolt Follow Me. Y ya ahí con eso cerrar el juego. Pero ni modo, son cosillas que pasan. Entonces no hay por qué molestarse que seguir no más. Veamos, ahora tenemos un oponente de... Oh wow, eso es un standing de 12.200. Oh vaya. Tenemos un equipo muy interesante. Tenemos un Doxtricity, Bravery. Tenemos Chandler, Gastron, Grimsnaarl y Stunjourner. Ok, vamos a ver a Stunjourner en acción. Vamos a mandar a Cinderace Rotom aquí. Un lead un poco más ofensivo. Especialmente por si decide partir Grimsnaarl. Tras tendremos al monito que la va a hacer de maravilla contra este Stunjourner y contra el Gastron. No se lleva bien claro con el Chandler, Bravery o con el Doxtricity. Pero debería ser un buen trabajo igualmente. Y por último creo que vamos a tener a B-Sharp aquí. Creo que no hay necesidad de llevar a Togekiss. Creo que no hay necesidad de llevar a Togekiss. Tal vez sea más apreciado el Attack Power que tenga el Grimsnaarl. Perdón, el B-Sharp en este juego. Entonces vamos a partir de esta manera. Veamos qué sucede. Un equipo muy muy interesante, sin duda alguna. Tengo bastante miedo de cómo proceder a este equipo de aquí. No estoy seguro mucho de... No estoy muy seguro de qué esperar, la verdad. Vamos a ver. Ok, esto va a ser Doxtricity Grimsnaarl. No era exactamente lo que quería ver, pero... Era algo que podía estar allí. Este equipo... Básicamente los Mags que son tipo eléctrico les da problemas. En este caso el Doxtricity o el... Rekosult, ambos por igual le dan problemas. Entonces creo que no hay de otra más que ir directo por el Magsflare en este Doxtricity. No estoy seguro si hacer Protect con el Rotom. Porque tengo temor de un posible Fake Tears combo en el Rotom por igual. Y me parece que el Rotom es tantito necesario en este Approach. Entonces tal vez tenga mis mejores deseos buscar el Magsflare directamente en el Doxtricity. Y tal vez sí buscar el Protect en el Rotom. Quiero hacer eso. Creo que sí, vamos nomás por esta jugada. Él podría igualmente estar haciendo a Thunder Wave o el Max Darkness... Perdón, el Fake Tears combo en el Grims, en el Cinderace. Con el propósito de... Tal vez tomar un Knockout en este turno. No estaría seguro de decirles si ese cálculo podría ser así o no. Pero vamos a ver. Él igual podría poner Screams en este momento. Pero yo le he puesto más al Fake Tears. Ok, de hecho no va a ser Dynamax, interesante. Vamos a ver qué hace el Grimsdare. Ok, el Grimsdare se va por Thunder Wave, que es algo que también se veía venir. Es la una de las opciones que mencioné. Y vemos Overdrive. ¿Será Specs Overdrive esto? No lo es, parece. Y el Cinderace no se mueve. Ay, simplemente no es momento de Cinderace. No, no lo ha sido ni ayer, ni hoy, ni ninguno de estos días. Es 25% de que no se mueva por Parálisis, ¿eh? Es 25% y le salió. Vamos a ver qué es ahora. Esto va a ser Switch a Stonejourner probablemente. Entonces, sí. Entonces este Overdrive ya va a tomar el Knockout fijo en el Cinderace. Esto sí va a ser un Knockout en el Cinderace. Ahora con el boost del Stonejourner sí lo va a hacer. Oh, pero lo logra resistir. Vamos, Cinderace, por favor, conecta el Maxler, por favor. Lo necesitamos. Dos veces seguidas, no puede ser. Ok. Ok, eso es muy malo. ¿Cómo podemos proceder aquí? Y me tentaba mucho mandar Togekiss de lead justamente esperando el Thunder Wave para que no pasaran este tipo de cosas. Pero tenía recelo de hacerlo. Pues Toxtricity amenazaría a los dos en teoría. Entonces me temo que ya en este momento no hay nada que hacer con Cinderace. No hay nada que hacer con Cinderace en ese rato ya. Vamos nomás a protegernos. Él y Walli podría simplemente hacer Dynamax al Toxtricity en este momento. Pero parece que no está en sus intenciones hacerlo. Él simplemente va a insistir con el Overdrive, ok. Entonces somos más rápidos que el Stonejourner con el Rotom también. Buena información a saber. Pues Rape Cinderace no hizo absolutamente nada en este combate. Eso es lamentable. Y va a tener Body Press el Stonejourner, ok. Revela Body Press. Entonces vamos a mandar a Reelboon en este momento. La pregunta es cuál de estos dos es el Sash. Yo le voy a que ese Toxtricity podría estar siendo Specs. Yo le voy al Specs. Entonces en teoría el Stonejourner debería ser el Sash. Vamos a ver si es que, aunque sea, acertamos a eso. Si este Hydro Pump conecta, pues si el Toxtricity no se hace Dynamax, esto debería ser un Knockout. Pero está en toda la posición para poderlo hacer. Este Toxtricity debió haber caído turno 1. Pero por hechos lamentables no sucedió. Él va a retirar al Stonejourner, ok. Eso es interesante. Va a mandar al Grimmsner otra vez. Sí, va a mandar al Grimmsner. Y no, ok. No hay Protect ni nada por el estilo. Esperemos que conecte el Rotom. Sí va a conectar. Muy bien, Rotom. Veamos si es Sash o no. Esperemos que no sea el Sash. No, no es Sash. Y es un Critical Hit innecesario. Estamos a más 2. Ok, entonces este Toxtricity ni siquiera era Sash. Sí caía sí o sí turno 1. Pero aún tenemos que preocuparnos de todo lo que esté atrás. Aún no ha hecho Dynamax él. Y nuestro Dynamax básicamente se perdió sin hacer absolutamente nada. Y va a volver a entrar al Stonejourner. Eso es interesante. ¿Qué podríamos hacer ahora aquí? No creo que estén mis mejores intenciones mandar al B-Sharp. Creo que podría estar resultando en un wincon más consistente. Sin embargo, creo que podría estar así. Buscar el Woodhammer en este Stonejourner y hacer Protect en este momento. Él igual le podría maxear al Grimmsender. Pero supongo que no va a ser Dynamax en este momento. Podría estar buscando el Fake Cat u otro Thunderwave. Iba a buscar el Thunderwave nomás en el monito. Ay, este chico. Thunderwave le va a hacer todo el juego. Vamos a ver si nos movemos con el monito. Oh, wow. Eso es Heat Crash. Ok, Rick, monito. No, ok. Sí lo resiste. Muy bien. Sí va a conectar el Woodhammer. Pero este debería ser Focusash. Bueno, no hay relevancia en ello. Parece que igualmente va a resistir el golpe. Bien, entonces yo quisiera creer que no hay manera en la que este Grimmsender haga que este Stonejourner sea más veloz que el propio Rotom. Y el último podría estar siendo Gastrodon, tal vez. Entonces vamos a hacer Thunderbolt nada más. Vamos a hacer Thunderbolt nomás en este señor. Si el último es Gastrodon, existe la posibilidad de que incluso estando paralizado seamos más veloces con el Rillabum de lo que él puede ser. Va a ser Endure, ok. Oh, no. Ok, tiene Sucker Punch el Grimmsender y lo acaba de revelar. Entonces lo voy a aguantar por el Endure y va a haber una parálisis de regreso. Pero qué extraño. Yo juraba que en este momento tal vez veríamos algo como una Berry. Una de esas Berries locas que suelen llevar los Pokémon. Por lo menos al Grimmsender no le puede hacer parálisis porque es Darktype y eso es Prankster. Entonces... Vamos a hacer nomás el Ironhead hacia el slot del Stonejourner. No, de hecho saben que vamos nomás a hacer el Ironhead hacia el Grimmsender. Quiero creer que el Grimmsender no debería tomar el Knockout en el Rotom de Sucker Punch. Quiero de verdad creer eso. Me debería arriesgar. ¿Cómo está el monito atrás? No, el monito está en estado crítico. Ok, necesitamos conectar este Ironhead y que el Sucker Punch no tome el Knockout en el Rotom. Ok, de hecho lo va a retirar. Eso podría ser Gastrodon. Oh, es Bravary de hecho. Sucker Punch por favor que no sea un Knockout. Ok, va a ser Protect. Qué manera más interesante de jugar. Entonces este Thunderbolt va a tomar un Knockout fijo en ese Bravary. Y me alegra haber insistido con el Thunderbolt allí porque planeaba tirárselo al Grimmsender. Uff, qué combate hasta ahora. Ok, no he hecho Dynamax en todo el juego. Eso es muy interesante. Yo creo que está en mis mejores intenciones nomás buscar el Ironhead en este señor de aquí otra vez. Y buscar Nastyplot nuevamente. Aunque podríamos estar viendo al Grimmsender haciéndose Dynamax. Oh, y de hecho va a cancelar el combate. Va a cancelar el combate, ok. ¿Qué sucedió? No hizo Dynamax en todo el combate. Y no quiso hacer Dynamax al Grimmsender tampoco. No, no, no estoy seguro de qué acabe de suceder chicos. No tengo la menor idea de qué acabe de suceder. Pero bueno, ganamos. Ok. Vamos a ver en cuánto quedamos el día de hoy. Eso no nos debería subir ni siquiera dentro del Top 100. Era un oponente de 12.000, más de 12.000 puestos debajo. Pero veamos. Veamos, veamos, veamos. 127, claro. Eso no nos iba a subir. Lamentable que ya hemos bajado tanto por el combate anterior. Pero por un hecho desafortunado que en realidad me lo busqué yo mismo. Pero ni modo pues chicos. Entonces esto va a ser el final del episodio del día de hoy. Les agradezco mucho a todos los que como siempre han estado aquí en compañía. Viendo este episodio. Y pues espero también les sea útil de qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Eviten hacer las cosas que a mí me llevaron a un escenario de luz. Entonces es uno de los motivos de esta series. Y pues también espero que la hayan pasado muy bien. Les recuerdo también que el día más tarde tenemos un directo como siempre a las 5 y media hora local de Ecuador en la fanpage. Se las voy a dejar también en los comentarios como siempre. Y nada pues los espero entonces. Recuerden también lo del hashtag Latin Matters. Que es algo que vamos a estar utilizando en estos siguientes días. Estén atentos al Twitter de Paul y también a los directos de él. Y nada. Sigamos creciendo como región muchachos. Y sigamos mejorando nuestro nivel juntos también. Ya que tanto los creadores de contenido como ustedes. Ambos grupos por igual. Aprendemos en cada una de estos eventos. Cada una de estas series. No crean que es que simplemente nosotros estamos aquí sentados haciendo las cosas como ya se supone que deberían ser. No. Todos aprendemos en conjunto. Al rato que nosotros aprendemos. Al rato que ustedes mismos aprenden con nosotros. Nosotros también aprendemos con ustedes. Entonces. Nos estamos viendo chicos más tarde. 5 y media hora local. Ya lo saben. 5 y media hora local de Ecuador. Para un directo más. Y vemos hasta donde llegamos el día de hoy. Entonces. Nada pues chicos. Los veo más tarde. Se los cuidan. Se los quiere. Y pues. Hasta la próxima. Bye.